y bueno pues ya estamos de regreso aquí con todos ustedes gracias por su retroalimentación a través de las redes sociales la dirección ya lo saben arroba blablashow tv nos dará muchísimo gusto por ahí checarlos pero bueno les platico obviamente es muy conocido el gusto que los futbolistas latinos tienen hoy en día por los ritmos urbanos no incluso hace algunos años cristiano ronaldo cuando todavía jugaba con el real madrid invitó a su fiesta de cumpleaños a kevin roland bueno ahora el portugués tiene otro músico predilecto y se trata del colombiano wolfein quien nos reveló sus sentimientos de que se hizo viral un vídeo del jugador de la juve cantando una de sus canciones estar padre cuando un futbolista tan reconocido de repente se graba un vídeo cantando y ahora se va a servir al kitipum con miel que conmigo que tal ayudamos al ratito era el cuau cantando la del kitipum pero bueno vamos a ver lo que dijo wolfein regresa a agradecido con dios y la vida golfein quedó sorprendido al ver que cristiano ronaldo gusta de su música y canta junto con su esposa e hijo el tema bella en un vídeo que el futbolista grabó y fue viral en redes sociales el colombiano confesó si tiene la fortuna de conocer a la actual estrella del juventus de turín la verdad no la verdad no y eso es lo bonito de la música la música llega a personas que son ídolos tuyos me entiendes cristiano ronaldo para mí es un ídolo es de los grandes futbolística mente hablando es es una persona que es que esa disciplina y por eso es uno de los mejores del mundo y que tu música la escucha este tipo de gente créeme que eso sea que mejor pago que eso conocí a messi también de la misma manera escucho primero mi música después de la oportunidad de ir a la argentina a una concentración de argentina y lo conocí entonces mi música llegó primero a ellos y después yo como persona hoy les doy les digo gracias por escuchar mi música gol fan quien canta reggaetón con amor y sin ofensas reveló si ya se puso en contacto con cristiano ronaldo para hacer algo juntos no simplemente para que trabajemos el solo hecho de conocerlo porque soy de las personas que soy agradecido siempre con todo aquel que quiere aportarle a mi carrera por eso soy agradecido con mi fans y saber que la esposa y él también gustan de mi música yo solamente decirle parche muchas gracias estoy aquí a la orden gracias por escuchar mi música que bonito que a tu familia le llegue mi mensaje eso para mí sería grande para blablabla show la chisneros la chisneros mujer tan bella ahora la que se sabía la canción era la esposa no cristiano cristiano ahí como que le echaba ganitas cristiano dijo mujer tan bella y ya pasó lo que nos gustó fue el roll royce no traen presupuesto la familia ronaldo verdad así las cosas pero que bien cantan así lo que nos vemos te